Buenas noches a todos nuestros televidentes, estamos listos para entregarles una nueva emisión de RTA Noticias. De inmediato le doy paso a Francisco de Laos Vives, quien tiene nuestros titulares. Después de 12 días de estar secuestrado por el ELN, retornó a la libertad Luis Manuel Díaz, padre de Lucho Díaz. Emoción y felicidad en Barrancas, La Guajira, tras la liberación de Mare Díaz. Al ahogo en Valle del Par fue trasladado Mare Díaz. En los mismos vehículos de la organización fue llevado hasta su tierra natal. Estamos solos ante la delincuencia, mensaje del alcalde Melo Castro al gobierno nacional. Asesinato de Robert Sergiar quedó registrado en cámaras de seguridad. Ofrecen recompensa por información sobre asesinato de Robert Sergiar. Alcalde, concejales y ediles electos de Valle del Par recibieron credenciales. Reacciones políticas sobre liberación de Mare Díaz. Conozca los dos primeros precandidatos a la Alcaldía de Gamarra. Se realizó el sorteo de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay 2023-2. John Arias fue incluido en el Once Ideal de la Copa con Mebol Libertadores. Con Caravana, Silvestre Dandón inició el lanzamiento de su nueva producción musical denominada Da Malo. RTA Noticias te actualiza de los hechos más importantes del día. El padre de Luis Fernando Díaz Marulanda fue entregado por parte del ELN. Hoy aterrizó aquí en el aeropuerto de la ciudad de Valle del Par en un helicóptero. Posteriormente trasladado hasta su municipio, hasta Barrancas, en La Guajira. Bienvenidos. Hay felicidad, alegría y tranquilidad debido a la liberación del padre del futbolista colombiano Luis Manuel Díaz. Quien fue liberado y entregado a una delegación especial de la Organización de las Naciones Unidas. La mañana de este jueves 9 de noviembre. Manu, como es cariñosamente conocido, fue traído hasta el aeropuerto Alfonso López de Valledupar. Con la finalidad de llevarlo hasta un centro asistencial y así pueda compartir sano y salvo con todos sus familiares. Aproximadamente a las 11 de la mañana llegó desde la serranía del Perijal helicóptero civil con el padre del jugador del Liverpool de Inglaterra, quien con un poco de dificultad en su pierna caminó unos cuantos metros hasta subirse a una camioneta de la ONU. En el helicóptero iban a bordo además representantes de la Iglesia Católica que lideraron este proceso de liberación. Manu, como cariñosamente es conocido, fue trasladado hasta las oficinas de la ONU en la capital del Cesar y posterior a ello a su tierra natal, Barrancas, La Guajira. Es de anotar que desde el pasado lunes 6 de noviembre las autoridades informaron que se retiraban de la zona debido a un comunicado que emitió el ELN, donde anunciaban que los operativos de las fuerzas militares estaban obstruyendo la liberación. Por lo que tres días después finalmente recobró la libertad, noticia que ha causado alegría en todo un pueblo colombiano que exigía que lo devolvieran sano y salvo. Después de 12 días de haber sido secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, sus familiares, amigos y conocidos quienes mantuvieron la fe, la esperanza y la ilusión intacta volvieron a ver y abrazar a Luis Manuel Díaz. Para el Red de la Noticias, Lili Padilla les informa desde el aeropuerto Alfonso López de la capital del Cesar con la cámara de Martín Saucedo. Mucha emoción generó en todo el mundo la liberación del padre del futbolista colombiano Luis Díaz. Hoy fue entregado a sus familiares en Barrancas, La Guajira. Un rayo de esperanza iluminó hoy a Valladopar cuando Luis Manuel Mare Díaz, el padre del destacado futbolista de la Selección Colombia y estrella del Liverpool Luis Díaz, fue liberado después de tres angustiosos días en cautiverio. El señor Díaz había sido secuestrado por miembros del ELN mientras se desplazaba en su camioneta por una zona rural de Barrancas, La Guajira, sumiendo a la comunidad en una profunda preocupación. La liberación se produjo a las 10.47 am, siendo confirmada por el Ejército Nacional y la Organización de las Naciones Unidas, ONU, quienes trabajaron incansablemente para asegurar la seguridad de Mare Díaz. El padre del talentoso futbolista llegó a Valladopar en un helicóptero de las fuerzas militares y su familia en Barrancas celebra con alegría la noticia de su liberación. La liberación de Mare Díaz fue posible gracias a la intervención de una comisión humanitaria que incluyó a la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas, la Iglesia Católica y una delegación internacional de la Cruz Roca. Esta noticia es un motivo de esperanza y alegría para la familia Díaz y para todo el país, que había estado siguiendo de cerca la situación de este valiente hombre durante su cautiverio. Después de haber llegado hasta la ciudad de Valladopar en helicóptero, hasta el aeropuerto Alfonso López, en unos vehículos de la ONU fue trasladado hasta la sede de esta organización en la ciudad de Valladopar y de allí fue llevado hasta su tierra natal, Barrancas en la Guajira. Pero antes de esto, ahí estuvo nuestra periodista Lili Padilla, bien informada, dateada de lo que fue este acontecimiento. Seguimos informando a través de RTA Noticias sobre lo que ha sido la entrega, la libertad del padre de Luis Fernando Díaz Marolanda, el señor Luis Manuel Díaz. Fue entregado en la Serranía del Perigia y traído acá al aeropuerto Alfonso López de la ciudad de Valladopar. Lili, él llegó hasta las instalaciones de la ONU donde en estos momentos estamos, ¿no? Así es, aquí en las instalaciones de la ONU en Valladopar llegó una delegación especial, el padre de Luis Díaz, Luis Manuel Díaz, llegó hasta este lugar. Posteriormente se lo llevaron hasta Barrancas, la Guajira, donde lo están esperando sus familiares, sus amigos conocidos en Barrancas. Tenemos conocimiento, Eduardo, y a todos los seguidores de RTA Noticias, que hay un gran número de personas esperándolo con gran alegría para nuevamente volver a verlo y abrazarlo. Ahí en este mismo municipio, ahí en su tierra natal, será llevado a un centro asistencial donde lo valorarán para, obviamente, después entregárselo a su familia sano y salvo. Hay que destacar que a través de todas las redes sociales, la FIFA, la Federación Colombiana de Fútbol, se han solidarizado y enviado un mensaje de felicitación, de alegría a Luis Fernando Díaz en Marulanda, el jugador de la Selección Colombia, por la libertad de su padre. Esta liberación, esta noticia ha generado paz, tranquilidad y felicidad, no solamente en sus familiares quienes mantenían la fe y la esperanza intacta, sino también en todos los colombianos en general, quienes pedían que lo liberaran pronto y lo regresaran sano y salvo al seno de su hogar, como lo estará haciendo en las próximas horas, estará llegando a Barrancas para, finalmente, luego de ser valorado por especialistas, pueda nuevamente retornar a su hogar. Seguidores de RTA Noticias, junto a Lili Padilla, reportamos en vivo y en directo desde aquí, desde la sede de la ONU, en la ciudad de Valledupar, ubicada en la calle 10, entre carreras cuarta y quinta, esto es Norte de Valledupar, barrio Novalito. Seguiremos informándoles a través de nuestras redes sociales y en nuestra emisión central todo lo que va a ser ya posterior a la entrega, a la libertad, al regreso a su hogar de Luis Manuel Díaz. Mencionando un poquito, Eduardo, recordando un poquito sobre lo que fue todo este proceso de la liberación, aproximadamente a las nueve y media de la mañana despegó el helicóptero de registro HK4160 desde el aeropuerto Alfonso López de la capital del Cesar hacia la Serranía del Perija, donde finalmente la delegación de la Organización de las Naciones Unidas y personal de la Iglesia Católica dialogaron con el Ejército de Liberación Nacional ELN, quienes secuestraron el pasado 28 de octubre a Mane, como es cariñosamente conocido por todos los colombianos. Luego retornó este helicóptero aproximadamente a las 11 más o menos de la mañana, devolviendo consigo también la esperanza de todos los colombianos y de sus familiares quienes añoraban verlo nuevamente. Hoy ya está libre y bueno, el proceso es, llegó acá a las instalaciones de la ONU y posteriormente llevado hasta su tierra natal, donde será valorado médicamente y después entregado a su familia, ahí en el barrio Lleras, del municipio de Barranca. Junto a Lili Padilla estamos informando para todos nuestros seguidores de RTA Noticias. Consternación, rechazo, repudio, todo ha generado la muerte de un comerciante en la ciudad de Valledupar. Este hecho se registró la tarde-noche de el miércoles en el barrio Pontevedra de esta capital. ¡Aquí, vamos! Un nuevo hecho de sangre se registró en Valledupar que afectó la tranquilidad de la ciudadanía. Se trata del asesinato del reconocido comerciante identificado como Robert Serchar, quien fue cruelmente asesinado en medio de un presunto atraco. El crimen, que ha causado rechazo y pánico en la comunidad vallenata, ocurrió en horas de la tarde el miércoles 8 de noviembre en la Carrera 16 con calle 7D del barrio Pontevedra de la capital del Cesar. En cámaras de seguridad del sector quedaron grabadas las impactantes imágenes en las que se observa que el hoy fallecido se baja de una camioneta blanca marca Ford F-150 de placas IHV-397, abre la puerta trasera, saca un bolso negro y camina unos cuantos metros cuando en cuestión de segundos aparece un sujeto armado que vestía un buzo, jean y gorra. Este lo aborda de manera indiscriminada, causándole múltiples heridas a bala, despojándolo del bolso que al parecer contenía 20 millones de pesos. Luego, el conductor de la motocicleta en la que se movilizaban recoge al presunto homicida, quien se devuelve de manera desesperada para recoger lo que sería el arma que portaba la víctima fatal. Pese a que testigos del hecho violento lo auxiliaron, trasladándolo en un vehículo color negro hasta la clínica Erasmo de la capital cesarense, murió por la gravedad de los impactos que recibió. Hasta el lugar, llegaron las autoridades para lograr recolectar las pruebas suficientes que permitan dar con los homicidas. Una recompensa de hasta 70 millones de pesos se está entregando el gobierno departamental, que se sumó con 50 y el gobierno municipal con 20 millones, para quien dé información que permita dar con el paradero de los responsables de la muerte de Robert Serchar. Debido al trágico asesinato del comerciante Robert Serchar, las autoridades departamentales y municipales anunciaron que ofrecen una recompensa de 70 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los presuntos homicidas. Es así como el secretario de gobierno departamental, Eduardo Esquivel López, manifestó que desde la gobernación del Cesar estarán ofreciendo 50 millones de pesos a quien suministre información que permita capturar a los responsables de este crimen. El hecho de sangre que afectó el orden público en la ciudad de Valledupar ocurrió en horas de la tarde de este miércoles 8 de noviembre en el barrio Pontevedra de la capital del Cesar, cuando el hoy fallecido se bajó de su camioneta color blanca marca Ford F-150 de placas IHV 397. La gobernación del departamento del Cesar ofrece hasta 50 millones de pesos por información que se nos dé ya identificado en todo el acervo de los videos que están en el sector y precisamente a recolectar todo ese acervo probatorio con el objeto de poder avanzar en esta investigación y capturar y judicializar los autores materiales de este hecho que se acaba de presentar precisamente. Asimismo, Felipe Murga, secretario de gobierno municipal, anunció horas después del asesinato que la alcaldía de Valledupar ofrece una recompensa de hasta 20 millones, lo que eleva a 70 millones de pesos la suma. Hemos decidido fortalecer el proceso investigativo que adelanta a las autoridades ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos porque nos dé información que nos permita dar con la identificación y la captura de estos delincuentes. Este caso quedó grabado en cámaras de seguridad que serían fundamentales para que las autoridades lleven a cabo las investigaciones correspondientes que permitan localizar a los homicidas que se movilizaban en motocicleta. Estamos solos en la delincuencia. Este fue el mensaje que posteó en su cuenta de X el alcalde de Valledupar, Melio Castro González, exhortando al gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Pedro. En medio de la consternación por el trágico homicidio del comerciante Robert Cerchar, en lo que se presume que fue un atraco, el alcalde de Valledupar, Melio Castro, lanzó una fuerte crítica al gobierno nacional y a la fuerza pública, denunciando la situación de inseguridad que azota la ciudad y asegurando que se encuentran solos frente a la creciente delincuencia. A través de su cuenta de la red social X, el alcalde expresó su preocupación de manera contundente, mencionando, Presidente Gustavo Pedro y Ministerio de Defensa estamos solos. Mientras no exista un plan de seguridad claro en las ciudades, los criminales seguirán matando a inocentes y los delincuentes serían dueños de los barrios, mencionó. El mandatario municipal listó a la Policía Nacional a reforzar la seguridad urbana y anunció una recompensa de 20 millones de pesos para quien proporciona información que conduzca a la captura de los responsables del asesinato de Robert Cerchar. Asimismo, en un gesto de solidaridad y determinación, la gobernación del Cesar ofreció una recompensa de 50 millones de pesos. Por su parte, la comunidad pide acciones concretas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y poner fin a la impunidad que parece prevalecer en algunos sectores de Valledupar. Ediles concejales y alcaldes electos han recibido su credencial la mañana de este jueves en la ciudad de Valledupar. La mañana de este jueves, la Registraduría Nacional del Estado Civil entregó las credenciales al alcalde electo de Valledupar, Ernesto Orozco, a los 19 concejales y a los próximos ediles de la capital del Cesar. Orozco Durán, acompañado de su familia y compañeros políticos, recibió la credencial y agradeció a las personas que depositaron su voto de confianza para llevarlo al primer cargo del municipio. Muy contentos, ya estamos con el empalme también en la Administración Municipal y seguimos trabajando para recibir el municipio de Valledupar, lamentando hoy el suceso del asesinato anoche de un gran amigo como Robert Serchar y le exigimos a las autoridades que empiecen a dar resultados de una vez porque no puede seguir Valledupar como está. En el encuentro, además, se encontraban los concejales de Valledupar pertenecientes a los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, de la U, entre otros, quienes manifestaron su compromiso con los ciudadanos del municipio. Oficialmente, concejal, me siento muy contento, pero sobre todo complacido. Vamos a empezar el 2024 con pie derecho. Vamos a entregar en cuatro años lo que esté en nuestras manos y lo que no esté en nuestras manos vamos a tocar todas las puertas que sean necesarias. Valledupar es primero. Mi compromiso, reitero, es con la ciudad de Valledupar. El año que viene ya hay que iniciar ese consejo, revisando muy juiciosamente ese plan de desarrollo donde va a estar plasmado todas las necesidades de la comunidad. Ahí estaremos como concejal y los demás concejales, revisando muy bien para que Valledupar salga adelante. Los ediles electos por cada comuna y corregimiento también expresaron su gratitud y sus ganas de trabajar por una causa común. Me siento muy orgullosa y agradecida con mi comunidad huacochera, gracias por el apoyo de verdad. Me siento tan orgullosa de pertenecer a esta comunidad y de haber recibido un gran apoyo. Espero que me sigan apoyando y sean las bases de este proyecto. Me siento contento, pues hoy somos la credencial más votada del municipio de Valledupar. Y esto es gracias al trabajo de estos cuatro años y pues vamos a seguir trabajando estos cuatro años por nuestra comuna 5. Tanto el alcalde como los concejales electos orientarán los destinos de Valledupar entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2027. Y en horas de la tarde, los diputados y también la gobernadora electa del Departamento del Cesar, Elvia Milena San Juan, ha recibido su credencial allí. Ha estado muy atenta a esta información. Charito Valle nos trajo el siguiente informe. Adelante, Charito. Eduardo, un cordial saludo para usted y para todos nuestros televidentes. En horas de la tarde de este jueves, se realizó la entrega de credenciales a la gobernadora electa, Elvia Milena San Juan, y la de los 11 diputados del Departamento del Cesar para el periodo constitucional 2024-2027. Este acto se desarrolló en el Colegio Nacional Loperena, donde estuvieron presentes muchas personas. Además, estuvo el delegado de la registraduría en el Departamento del Cesar y la Comisión Escrutadora. Siendo así, finalizando el proceso de escrutinio en el Departamento del Cesar, los 11 diputados que estarán aquí haciéndole control político a la gobernadora electa, Elvia Milena San Juan, son Jorge Barros Géneco del Partido de la U, Jorge Pana Ramos del Partido de la U, Carlos Daza Lobo del Partido Liberal, Jesús Suárez Daza del Partido Liberal, Miguel Gutiérrez Ramírez y Raúl Romero Rodríguez de Cambio Radical, José Mario Rodríguez Barriga del Partido Conservador, Fauci Mugdi Anillo del Partido Conservador, Manuel Gutiérrez Pretel del Partido ASI, Ronald Castilla Orochel del Partido Verde, y Claudia Zuleta del Partido Centro Democrático. Hay que entender que esta curul, la candidata la obtuvo, luego de obtener la segunda votación, la mejor segunda votación, en el Departamento del Cesar, aquí en las elecciones a gobernación. Este acto se desarrolló aquí en el Colegio Nacional López-Berena, hay que tener en cuenta que en horas de la mañana de este jueves, también se desarrolló la entrega de credenciales al alcalde electo Ernesto Orozco Durán, a los 19 concejales de Valledupar y a los ediles que estarán realizando y trabajando por un bien común aquí en Valledupar y por supuesto en el Departamento del Cesar. Esta es toda la información que se registra en el Colegio Nacional López-Berena, Eduardo, continúe usted en estudio con más información. Se han conocido los dos primeros precandidatos a la Alcaldía de Gamarra. Estas elecciones atípicas se desarrollarán el próximo 24 de diciembre. Recién convocó la Registraduría Nacional del Estado Civil las elecciones atípicas en el municipio de Gamarra, donde ganó el voto en blanco en las pasadas elecciones territoriales del 29 de octubre y ya se conocen los primeros precandidatos a la Alcaldía de este municipio. El primero en revelar su aspiración fue Cristian Márquez, hermano de Fernando Márquez, quien fue inhabilitado por el Consejo Nacional Electoral a pocas horas del debate del 29 de octubre. El aspirante es abogado de la Universidad Autónoma del Caribe y cuenta con experiencia en el sector público y privado. Por su parte, el Partido Conservador confirmó que su carta para ocupar el primer cargo público en el municipio de Gamarra es la exsecretaria de Salud, Shirley Franco, quien es bacterióloga y especialista en auditoría y calidad en servicios de salud. De acuerdo a lo determinado por la organización electoral, las elecciones en Gamarra se desarrollarán el 24 de diciembre en plena Navidad. Una pausa de comerciales en RT Noticias. Ya regresamos con más información. Debemos ser seres humanos sanos para sanar, razón por la cual decidí estudiar en la Universidad UDES, la cual me ha brindado las bases fundamentales para la comprensión de los procesos cognitivos y comportamentales del ser humano. Transcar tiene la solución a sus necesidades de transporte, buses, busetas, vans, camionetas, servicio especial a todo el país, con conductores profesionales. Solicite su vehículo hoy. Transcar, desde 1996, la empresa de servicio especial de transporte, líder en el Cesar. Transcar, movilizamos felicidad. Transcar, movilizamos felicidad. Desde la Cámara de Comercio de Bayupar le informamos que en cumplimiento a la circular expedida por la Superintendencia de Sociedades, hoy en día, órgano de vigilancia y control de la actividad registral, le informamos que implementamos nuestro sistema de fraudes para vigilar de manera permanente nuestros registros públicos, lo cual significa que estaremos enviando alertas a los correos electrónicos una vez se soliciten a través de nuestras ventanillas o página web cualquier tipo de cambio o modificación a su registro para que pueda oponerse de conformidad. Para mayor información, lo invitamos a acercarse a nuestra entidad o realizar las consultas a través de los medios virtuales establecidos para ello. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inician más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios. Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip, no es el trato. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. Lavar o cepillar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados resistentes de almacenamiento de agua. Cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canetas con tapas. No dejar las basuras en intemperie. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Vuelven y juegan los huecos en la avenida Simón Bolívar. Quejas de los conductores y todas las personas que por allí transitan. Líquet Pérez estuvo muy pendiente a esta noticia la mañana de este jueves y nos trajo la siguiente información. Hola a todos nuestros seguidores de RTA Noticias. El día de hoy nos encontramos en la avenida Simón Bolívar, donde hemos recibido varias denuncias acerca de los huecos que se encuentran en esta vía. Esta vía es donde normalmente se realizan los eventos en la ciudad de Valledupar, ya que es una de sus vías principales. Muchos de ustedes se han acercado a nuestras redes sociales pronunciándose porque sus carros se han encontrado averiados. Nos hemos encontrado con personas también que nos han dicho que se han tomado la tarea de rellenar, de echar escombros para que puedan ser curados estos huecos, ya que la administración municipal no se pronuncia acerca de esto. Cabe recalcar que uno de los huecos está siendo intervenido o será intervenido. Por ahí pasábamos y veíamos que ya está el aviso de que será arreglado, pero los trabajadores no están en funcionamiento. Ya meses atrás nosotros habíamos hecho este trabajo de los huecos que se encuentran en esta avenida y nos encontramos con muchas personas que decían, no, yo tuve un accidente ahí, ya me pasó, y pues de pronto denuncian para que otras personas no pasen por esto. Pero la idea es que, por favor, la administración municipal se ponga en la tarea de arreglar cada uno de estos huecos. Recordemos que el día de hoy se realizará la caminata de Silvestre Dangón y con qué se encontrarán cada uno de los habitantes de la ciudad de Valledupar, con cráteres o huecos. Cráteres lo llaman de pronto ustedes cuando ven ya unos muy grandes y que han averiado sus autos. Para RTA Noticias informó Liket Pérez. Las autoridades han recomendado a las personas no bañarse en el río Guatapurí, teniendo en cuenta la alta turbiedad y las crecientes que han venido desde la cuenca alta del río en los últimos días. En el departamento del Cesar, los organismos de socorro, Cruz Roja, Policía Nacional, bomberos y el equipo de la Defensa Civil determinaron restringir el ingreso de bañistas al río Guatapurí ante las crecientes que en los últimos días registra el afluente con las fuertes lluvias. Ustedes nos vamos para allá, de aquel lado. Se trata de una medida para evitar que personas sean arrastradas por la corriente, teniendo en cuenta el caso sucedido el pasado viernes 3 de noviembre, donde falleció por inmersión una mujer de 40 años mientras departía con sus familiares. Por ende, para la seguridad de los bañistas, las autoridades emitieron recomendaciones con el fin de evitar accidentes fatales, por lo que pidieron a la comunidad abstenerse de realizar paseos de olla a los alrededores del sector, incluso ingresar al agua, sobre todo si se trata de menores de edad, de personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Para el control de esto, las autoridades desarrollan planes de trabajo integrado que incluye jornadas de evacuación de los bañistas, así como de las comunidades asentadas en la margen derecha del río. A esta hora hacemos conexión regional con nuestro reportero en el sur del departamento del Cesar, Vladimir Mier. Buenas noches a todos los televidentes de RTA Noticias. En el corregimiento de La Mata, jurisdicción de La Gloria, se construirá la casa del adulto mayor. En el día de hoy fue socializada esta importante obra para nuestros ancianos del municipio de La Gloria. La verdad es que hoy estamos en esta socialización aquí en el corregimiento de La Mata de esta obra que es de gran importancia para esta comunidad como son nuestros adultos mayores. Una obra que se va a ver en el municipio de La Gloria y más que todo en un corregimiento como lo es La Mata. Una obra que ningún otro municipio la tiene, este corregimiento la va a tener propia, porque es un espacio que le vamos a construir donde nuestros adultos mayores pueden recibir sus alimentos y que tiene una particularidad, que estamos integrándola también con un salón comunal que tanto lo necesitaba esta comunidad como lo es La Mata. Los adultos mayores del corregimiento de La Mata le dieron a conocer a RTA Noticias que reciben con mucho agrado la construcción de esta importante obra que es de mucho beneficio para ellos. Ellos dicen que ahí pasarán el resto de estos días donde los podrán atender con atención médica. Porque es gran bendición para toda la tercera edad que queremos tener la comunidad de los ancianitos que no se nos caigan, no se nos golpeen y eso es un buen truco para toda la tercera edad. Para mí como anciana me siento contenta contigo primero que todo que nos ha puesto este alcalde para que nos traiga este proyecto y sea para toda la comunidad. También en otro campo de la información anoche aquí en el municipio de Pelaya intentaron atracar un PAC bancario donde su propietario resultó herido con arma de juego a la altura de la cabeza. Hasta el momento esta persona pues recibe atención médica en la ciudad de Aguachica. Para RTA Noticias desde el sur del Cesar les informó Blavimir Miller. Las autoridades han pronunciado en sus diferentes redes sociales en lo que ha sido la liberación del padre de Luis Díaz, del señor Manuel Díaz, han dicho que están muy felices por este acontecimiento. En el mundo político hay felicidad por la liberación de Luis Manuel Mane Díaz, pero también reproche por las acciones del ELN, grupo terrorista que realizó el secuestro y que actualmente se encuentra en un cuestionado proceso de paz con el gobierno nacional. Una de las primeras cuentas oficiales en reaccionar a la liberación de Luis Manuel fue la del Ministerio de Defensa, desde donde publicaron una imagen en primicia del papá del delantero de la Selección Colombia, junto a Monseñor Francisco Antonio Ceballos y el obispo de Rihuacha. Otra de las personas que reaccionó a la noticia del momento fue el presidente Gustavo Petro, el mandatario que ha sido ampliamente cuestionado por el proceso de paz adelantado con el ELN, Trinó, Viva la Libertad y La Paz. Una de las reacciones esperadas era la del Alto Comisionado para la Paz, a quienes algunos sectores de oposición han señalado de ser pasivos con las organizaciones criminales, desde la cuenta de X del asesor del gobierno, se resaltó el regreso a la libertad de Mane, pero se cuestionó la violación al derecho internacional humanitario, que es delito del secuestro. El exjefe negociador de paz con la FARC, Humberto de la Calle, felicitó por la puesta en libertad, pero advirtió que hay 30 personas secuestradas y es necesario que el ELN y el gobierno establezcan una hoja de ruta para la liberación de todos. La Delegación de Paz del Gobierno, a través de un comunicado firmado por los integrantes del equipo del negociador de paz del gobierno y publicado en la red social X, la delegación expresó su alegría por la liberación de Luis Manuel Díaz y citó a una reunión previa al inicio del siguiente ciclo de conversaciones. Además, condenó la práctica del secuestro como delito, especialmente cuando se ejerce bajo la justificación de ser una de las fuentes de financiación de las actividades de la guerrilla del ELN. Asimismo, el mundo del fútbol ha manifestado su alegría por la libertad de Luis Manuel Díaz. La Federación Colombiana de Fútbol, el Liverpool, la Di Mayor, James Rodríguez, Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla expresaron sus agradecimientos a las autoridades. El acontecimiento esperado por la familia de Luis Díaz y el mundo del fútbol se dio la mañana de este jueves 9 de noviembre. Hasta el aeropuerto Alfonso López de la ciudad de Valledupar fue traído el padre del futbolista que milita en Liverpool de Inglaterra. Tal como lo había anunciado el ELN, lo liberó y luego lo entregó a una comisión que fue encabezada por Francisco Ceballos, monseñor de Río Hacha, en representación de la Iglesia Católica y representantes de la ONU, después de 12 días de haberlo tenido secuestrado. A través de las redes sociales, la Federación Colombiana de Fútbol dejó ver la felicidad por el regreso a casa del señor Luis Manuel y les agradeció a las fuerzas militares, a la Policía Nacional y a las personas que hicieron posible este acontecimiento. Por otra parte, la Di Mayor, en cabeza de su presidente Fernando Jaramillo, y los 36 clubes profesionales afiliados celebraron esta gran noticia. Liverpool, el club donde milita el Guajiro, escribió, Estamos encantados con la noticia del regreso sano y salvo del padre de Luis Díaz y agradecemos a todos los involucrados en asegurar su liberación. Su compañero y máximo referente de la Selección Colombia, James Rodríguez, junior de Barranquilla, Atlético Nacional, entre otros, también se unieron a la felicidad que generó al mundo del fútbol la liberación del profe Mane. Y un choque de emociones fue el que sintió en el día de hoy Luis Díaz, quien estaba disputando su compromiso en la Europa League en el momento que su padre era trasladado desde Valledupar hasta el municipio de Barrancas, La Guajira. No obstante, disputó 81 minutos en el duelo, pero no le fue muy bien futbolísticamente. Esto no se iguala a la alegría que siente el colombiano por el retorno a la libertad de su padre. El municipio de Barrancas, La Guajira, se llenó de celebración este jueves cuando se conoció la liberación de Mane Díaz, padre del destacado futbolista colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, después de 12 días de secuestro a manos del ELN. La noticia de su liberación fue un alivio para la familia y la comunidad. Sin embargo, a miles de kilómetros de distancia, en Francia, Luis Díaz vivió una noche llena de sentimientos encontrados. El Liverpool, equipo del cual forma parte, se enfrentó al Toulouse, de Francia, en un difícil partido por la cuarta fecha del Grupo E de la Europa League. A pesar de la liberación de su padre, Lucho no pudo lograr la victoria en su partido. El equipo, dirigido por el técnico alemán Jürgen Klopp, sufrió una derrota de tres goles por dos en su visita. Díaz, quien había conocido la noticia de la liberación de su padre en medio de la concentración del equipo, fue titular en el partido y jugó 81 minutos. Si bien este partido era especial para él, no tuvo su mejor noche en el campo de juego y se quedó con las ganas de anotar un gol durante el encuentro. A pesar del resultado deportivo, la liberación de su padre marcó un momento emotivo en la vida del futbolista colombiano. Ahora la familia de este espera ser trasladada a Inglaterra en un avión que ha dispuesto su propio equipo. Así lo confirmó el periodista Fabio Boveda a través del medio Blog Deportivo. Han quedado conformados los dos grupos de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay. El grupo B ha sido denominado como el grupo de la muerte. Luego de haber terminado la fecha 20 de la Liga Betplay 2023-2, la D-Mayor realizó el sorteo de los cuadrangulares finales del campeonato. El grupo A lo encabeza Águilas Doradas, que fue el equipo con más puntos durante la temporada regular. Junto a los antioqueños estarán Tolima, Junior y Deportivo Cali. Por su parte, Medellín, segundo en la tabla, fue cabeza de serie en el grupo B. El cuadro Paisa comparte grupo con Nacional, América de Cali y Millonarios. Este es denominado el grupo de la muerte. Los dos clubes que más puntos sumen en cada cuadrangular se enfrentarán en partidos de ida y vuelta para definir el campeón del segundo semestre del año 2023. En el grupo B, Tolima recibe en la primera fecha a Junior. Por su parte, Cali será local frente a Águilas Doradas. En el A, Nacional jugará de local ante Millonarios, en tanto que América de Cali enfrenta al Deportivo Independiente Medellín en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. En el once ideal de la Copa Libertadores 2023 aparece un colombiano de Fluminense, John Arias, el de la Selección Colombia. Tras la reñida final entre Fluminense y Boca Juniors en el icónico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, que culminó con la histórica coronación del equipo brasilero como campeón de la Conmebol Libertadores 2023, la Conmebol ha dado a conocer oficialmente el once ideal del torneo. Entre todos los seleccionados se encuentra el talentoso jugador colombiano, John Arias, quien se destacó como una pieza fundamental en el equipo dirigido por Fernando Diniz. Fluminense en calidad de campeón es el club con más aporte al once ideal, con un total de cinco jugadores. Entre ellos se destacan Germán Ezequiel Cano, el máximo goleador del torneo con 13 goles, Nino, el defensor central y capitán del equipo, y John Arias, quien se desempeñó un papel crucial en la conquista del campeonato. El subcampeón Boca Juniors también hace presencia con dos jugadores en el once ideal, igual que internacional de Brasil. Además, Palmeira y Atlético Mineiro aportan un jugador cada uno a esta prestigiosa alineación. En términos de nacionalidades, de equipo incluía cinco brasileros, dos argentinos, un peruano, un uruguayo, un colombiano y un ecuatoriano, resaltando la diversidad y alcance internacional del torneo. Tras este logro, Arias y su equipo se concentran en la próxima gran cita, el Mundial de Clubes, que se llevará a cabo desde el martes 12 de diciembre hasta el 22 del mismo mes. En este torneo internacional enfrentarán a equipos de renombre, incluyendo al Manchester City, ganador de la Champions League 2023. Momento de hacer nuestra segunda pausa de Comerciales en RTN Noticias. Estamos emitiendo desde Valledupar, la capital del departamento del Cesar. En la Facultad de Ingeniería, En la Facultad de Ingeniería y Tecnologías, ofertamos tres especializaciones. Especialización en calidad y producción en la industria alimentaria, especialización en energías renovables y nuestra especialización en ingeniería de software. Inscripciones abiertas hasta el 30 de noviembre. Estamos de aniversario, pero el regalo es para ti. Por cada 40.000 pesos en compra, reclama tu boleta para participar en el sorteo de un espectacular de Norquik 0km. En la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería y Tecnologías, Aplica términos y condiciones. Decidí estudiar medicina en la Universidad de Santander porque es un claustro universitario que se encarga de formar profesionales médicos con un enfoque investigativo, crítico y humanístico. Somos uno. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti. Están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra, registra y gana. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. ¿Sabías que en los puntos de Supergiro Cesar puedes realizar el pago de tu tarjeta de crédito del BBVA? Sí, ahora con el nuevo servicio tendrás la facilidad de pagar tus obligaciones en cualquier punto de Supergiro Cesar. Más fácil, sin excusas, más cerca. Escucha, amiga. Planifica tu vida. Antes de cualquier decisión, recuerda que un embarazo a temprana edad puede afectar tu salud y truncar tu futuro. Espera. Hablemos sin miedos de sexualidad y derechos de manera clara y oportuna. Secretaría Local de Salud. Alcaldía de Valledupar. Y con una caravana por una de las principales vías de la ciudad de Valledupar, ha iniciado el lanzamiento de su nueva producción musical Tamalo Silvestre Dangón. Liquet Pérez estuvo muy pendiente de esta información. Un saludo a todos nuestros seguidores de RTA Noticias. Nosotros nos encontramos en la caminata del gran cantante Silvestre Dangón. Caminata que se hace en honor a su nuevo álbum Tamalo. Esta caminata inicia desde el Parque del Viajero. Y ya veremos dónde termina. Aproximadamente las tres y media. De este evento han hecho parte todos los medios de comunicación de la ciudad de Valledupar. Pero también le preguntamos a los seguidores de Silvestre Dangón qué les pareció su nuevo álbum Tamalo. ¡A morir de corazón! Excelente, excelente. La verdad, un lindo trabajo. Canciones excelentes. Y poco a poco se va viendo la gran madurez que tiene Dangón. Una chimba parece una mecanería. Modo sincromático, bien sorner, bien elegante. Está bonito, está bonito. Tiene nivel. Todo de Honrón. Aquí está el pueblo de Silvestre esperando. Aquí con poder. ¿Qué te pareció el álbum de Silvestre Dangón? Espectacular. Lo mejor que ha sacado en su historia musical. Estamos modo, está malo. Divino, lo amén. Todas las canciones son mis preferidas. Excepto la de donde dice que coño. Me recuerda a mi pareja. Justo aquí en la carrera 9 con Calle 8, Silvestre Dangón hace su primera parada para saludar a sus seguidores. Este es el momento. 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 Aquí en la pilonera mayor culminó la caminata de Silvestre Dangón, acompañado de todas las autoridades y de sus seguidores. Con esto queda claro que la mancha roja sigue viva. Para RTA Noticias informó Liquet Pérez con la cámara de Martín Saucedo. La fundación Música Sin Fronteras se prepara para rendir un sentido. Homenaje a dos destacadas figuras de la cultura y el folclor vallenato, el aclamado acordeonero Israel Romero, conocido como el Pollo Isra, y el gestor cultural Ramón Dávila. La ceremonia de gala se llevará a cabo en el Salón Cañahuate del Club Valledupar este viernes 10 de noviembre en una noche llena de emoción y música. El presidente de la Fundación Música Sin Fronteras, Ricardo Gutiérrez Gutiérrez, anunció que este homenaje es justo reconocimiento a la extraordinaria trayectoria musical de Israel Romero, el creador de la renombrada agrupación El Binomio de Oro a lo largo de su carrera. Este año, Israel Romero y su agrupación han llenado los escenarios de América Latina y Europa, consolidando su legado y contribución al enriquecimiento de la música vallenata a nivel global. El homenaje contará con una programación musical de alto nivel, que incluye la participación de destacados artistas vallenatos como Con un mensaje emotivo en sus redes sociales, Iván Villazón recordó los 15 años de fallecida que cumple su madre. El reconocido cantante vallenato Iván Villazón compartió un mensaje conmovedor en sus redes sociales para recordar y honrar a su madre, Clara Elisa Aponte de Villazón. En el decimoquinto aniversario de su fallecimiento, el artista expresó su profundo amor y gratitud hacia su madre, destacando que aunque han pasado 15 años desde su partida, su presencia y sabiduría continúan siendo una fuente de inspiración en su vida. En el mensaje, Iván Villazón escribió, mamá, han pasado 15 años desde que te fuiste, pero tu amor sigue siendo mi fuerza cada día. Tu sabiduría sigue guiándome en la vida. Hoy quiero recordarte con felicidad. Los extraño profundamente. Sé que estás con papá en un lugar mejor. Estas emotivas palabras resonaron en el corazón de sus seguidores, quienes le expresaron su apoyo y cariño en este momento especial. El 8 de noviembre del 2008, Clara Elisa Aponte de Villazón falleció en la clínica Valledupar después de una larga y dolorosa enfermedad. Durante ese difícil momento, Iván Villazón tuvo que suspender una gira musical que tenía programada para la semana siguiente, lo que evidenció el profundo impacto de la pérdida de su vida. Por otro lado, como ya se sabe, Villazón será el homenajeado del próximo Festival Vallenato 2024. Este reconocimiento es un testimonio del impacto y la importancia que el artista tiene en la música vallenata y su contribución a la cultura de Colombia. Su presencia en el festival será un momento emotivo y significativo para los amantes de la música vallenata. El despliegue informativo de RTA Noticias en el día de hoy inició con un viaje aparentemente a la ciudad de Barrancas, en La Guajira, que posteriormente se tuvo que postergar. Se regresó el equipo periodístico de RTA para el aeropuerto Alfonso López y desde allí comenzó todo este despliegue informativo de la libertad de la vuelta a casa del padre de Luis Díaz, el señor Luis Manuel Díaz. Una cobertura que también se movilizó hasta el barrio Novalito y que culminó con éxito. Un poco de lo que fue esta cobertura de RTA Noticias. Seguidores de RTA Noticias, tengan todos un cordial saludo. En estos momentos estamos desde el aeropuerto Alfonso López en Valledupar, porque precisamente aquí se encuentra el helicóptero con una misión especial, con una delegación especial de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, también con personal de la Iglesia Católica, debido a que se anunció que en las próximas horas será liberado el padre del futbolista Lucho Díaz, del jugador de Liverpool de Inglaterra. Es de anotar que el 28 de octubre también fue secuestrado junto a Mane, su esposa Silenis Marulanda, quien después de un intenso operativo desplegado por las fuerzas militares fue nuevamente liberada. Hace aproximadamente media hora, más o menos, despegó el helicóptero que lleva a una delegación especial de la Organización de las Naciones Unidas y también a personal de la Iglesia Católica, quienes llevarán a cabo los diálogos pertinentes con el Ejército de Liberación Nacional ELN, quienes secuestraron al padre del futbolista colombiano Luis Manuel Díaz. Estamos llevándoles a todos ustedes este acontecimiento noticioso que nos alegra, por demás, porque la libertad de todas las personas es lo que en realidad importa. Retornamos este contacto, esta transmisión desde el aeropuerto Alfonso López en la ciudad de Valledupar. Están ingresando vehículos, están a la espera de ingresar estos vehículos de la Organización de las Naciones Unidas. Entra un primer vehículo, una camioneta de la ONU, ahí está el personal de la Defensoría del Pueblo también. Estamos en vivo y en directo a esa hora transmitiendo, bueno, entraron tres vehículos. Tres vehículos, el cuarto y el quinto se quedaron. Ahí viene el helicóptero, ahí viene el helicóptero, ahí viene el helicóptero que trae a Luis Manuel Díaz. El helicóptero está llegando en estos momentos, ahí lo vemos, ahí lo podemos ver, ahí está el helicóptero al fondo, lo pueden ver. Vemos que ya se bajó del helicóptero de registro HK4160, el padre del futbolista colombiano Luis Manuel Díaz, quien retorna nuevamente a la libertad, vuelve sano y salvo al seno de su hogar. En estos momentos va saliendo la camioneta de los delegados de la Organización de las Naciones Unidas con el padre del futbolista colombiano Luis Manuel Díaz, que fue nuevamente liberado luego de permanecer 12 días secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional LN. Hemos llegado al final de las informaciones por el día de hoy. Nosotros volveremos este viernes 10 de noviembre con más noticias. No dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Buenas noches.